Que la gloria, el poder y el reino de nuestro Dios sea ahora tiempo de gloria, poder y justicia en Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Vamos a ir a las escrituras, por favor, abramos la carta de Juan capítulo 19, versículos del 31 al 37. Leo como está escrito. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Salió sangre y agua. Y el que lo vio, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. Para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron. Para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Amén. Aleluya. Tomemos asiento, amados hermanos. Primeramente vamos a testificar de tiempos proféticos. De la manera como Dios siempre ha revelado y ha manifestado los tiempos para su pueblo, para la familia de la fe, para los judíos y para los gentiles. El Evangelio de Jesucristo, que es el testimonio de la verdad, de los propósitos de Dios para la vida del hombre. En el cual Dios siempre ha manifestado, ha revelado, ha dado conocimiento y ha testificado, por medio de la ley y de los profetas. Del testimonio del Mesías ungido de Israel. Porque Dios, una vez que Adán y Eva cayeron de la desobediencia por causa del pecado, de la presencia del Señor. Dice la palabra, que Dios tomado el tiempo, toma un hombre llamado Abraham. Y en Abraham, Dios establece pactos y promesas para levantar una descendencia. Esa descendencia, nosotros la conocemos como la descendencia de la fe. Y eso es uno de los pilares y de los fundamentos y de los principios entre todos los creyentes en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de su palabra y en el testimonio de la ley y de los profetas, y por medio de las escrituras, Dios es un Dios que desde la creación siempre ha estado con el hombre. Dios nunca ha dejado jamás al hombre solo. Pero la palabra testifica que el hombre sí le ha volteado la espalda a Dios. Y dentro de las religiones, vemos que el enemigo se ha levantado para que el pueblo de Dios no alcance el testimonio del poder de la gloria de Jesús para que nosotros en Cristo podamos vivir la verdad del hombre en la creación conforme a la imagen de Dios, a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Nosotros vamos a recibir sabiduría y conocimiento de parte del Señor en esta palabra que tiene por título, mirarán al que traspasaron. Ese es el llamado de Dios, mirarán al que traspasaron. Lamentablemente, el enemigo históricamente y bíblicamente ha querido negar el testimonio de la gloria del Señor. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que cuando el enemigo niega el testimonio de la gloria de Dios, el enemigo manifiesta sus obras. Y el enemigo se manifiesta en su naturaleza, en su condición y en su estado. Dice la palabra de Dios en rebelión, en pecado, en destrucción y en maldad. Por eso es que las personas, los seres humanos y aún muchos creyentes, no habitan bajo la presencia del Señor. No habitan bajo las revelaciones del Señor. Y yo lo predico, lo predicaré, insisto e insistiré. Que cuando nosotros decimos que somos creyentes y únicamente tenemos una relación de vida de fe por lo que oímos, por lo que hablamos, mas no por lo que Dios nos revela, no por la visitación de Dios, no por la presencia de Dios, no por el conocimiento de Dios que llena mi alma en transformación, renueva mi alma, me levanta en el espíritu, me da el conocimiento del testimonio de la verdad. Si no vivo esos tiempos de la presencia del Señor, es porque no estoy buscando del Señor. Creo en un Dios que no busco. Le pido a un Dios al cual no obedezco. Quiero recibir el bien de Dios al cual ni siquiera conozco. Y el principio del fundamento de la palabra es que nosotros vengamos al conocimiento del testimonio de la gloria de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos las escrituras, Dios siempre se ha manifestado, ha hablado, ha revelado y está escrito. Entonces yo quiero por favor que tú abras la Biblia y quiero que me acompañes. Vamos a leer unos pocos versículos, pero que van a ser muy precisos para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 19, del versículo 34 al versículo 37, está escrito, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Tenga presente las palabras sangre y agua. Y dice la escritura y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Entonces, primera palabra, sangre. La segunda palabra, agua. La tercera palabra, creer. Versículo 36. Porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Volvamos a lo que estamos escribiendo. Primeramente, sangre. Segundo, agua. Tercero, creer. El cuarto tiempo es que la escritura se cumple. La escritura se cumple. Y dice la palabra, no será quebrado hueso suyo. Versículo 37 de Juan capítulo 19. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, primero, sangre. Segundo, agua. Tercero, creer. Cuarto, se cumplirá toda la escritura. Y cinco, mirarán al que traspasaron. Bien. Hermanos, tenemos que entender que el fundamento y el principio de Dios por medio de la palabra es que nosotros lleguemos al testimonio de la verdad. Y la verdad es en Dios por la palabra y la palabra es o la palabra en Jesús es el propósito de Dios para la vida de los hombres. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado Dios por medio de su Hijo. Cuando Dios dice por medio de los siervos, de los instrumentos de Dios, de los santos de Dios, apóstoles y profetas, cuando Dios habla por medio de apóstoles y profetas, Dios nos está dando el conocimiento para que nosotros por medio de la fe en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios, podamos creer. Cuando nosotros creemos, somos testigos de lo que Dios habló, hizo o dijo. Como no me has entendido, yo lo repito. Dios dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas, capítulo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habla. Ya dije, no solamente Dios habla, sino que si usted va a la Biblia de Génesis, Apocalipsis, Dios siempre ha estado con el hombre, siempre ha estado con el hombre. En pecado, en maldad, en justicia, en adoración, en bien, en mal, Dios siempre ha estado y estará con el hombre. Por eso, cuando nosotros entendemos que hay dos tiempos de Dios, el tiempo del pecado para condenación, pero el tiempo en Jesucristo para salvación, y nosotros volvemos nuestro corazón a Jesús, entendemos que el Dios que ha estado con el hombre estará con nosotros. ¿Y qué dice el Dios que está con nosotros? Te bendeciré, te guardaré, te engrandeceré, te protegeré. Te limpiaré, te restauraré. Ese es Dios. A través de la historia en las Escrituras y a través de la historia en la Iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios se ha alejado de la verdad, pero no por culpa del pueblo en sí, sino porque dice la palabra que hay un príncipe de la potestad del aire el cual engaña al mundo entero. Entonces, predicar el Evangelio de Dios, testificar del Evangelio de Dios, plantar el poder de la palabra del reino de Dios en la vida de los creyentes no es fácil. Porque, lo digo como vaso de honra, usted no lo entiende, familia de la fe, y lamentablemente muchos ministros no presentan el verdadero fundamento de la doctrina del principio del Evangelio como está escrito en la palabra. Y la palabra nos enseña que el Evangelio de Jesucristo será presentado, será plantado, será dado a conocer, será manifestado por medio de sacrificio, persecución, acechanza del maligno. Y es lo que estamos viendo en el libro de Juan capítulo 19 versículo 31. Ahora, usted tendría que leer en casa todo Juan 19 para entender un principio que le quiero compartir. Cuando nosotros venimos al versículo 31 de Juan capítulo 19 dice la palabra entonces los judíos por cuanto era la hora, por cuanto era la preparación de la pascua, Juan 19 31 entonces los judíos por cuanto era la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. por favor por favor usted puede leer conmigo entonces los judíos ahora cuáles son esos judíos esos judíos no son cualquier judío esos judíos son el Sanedrín los sacerdotes los fariseos los escribas es decir la autoridad del pueblo de Israel el cual era en aquel entonces lo que nosotros conocemos por la palabra del Sanedrín que era el cuerpo sacerdotal por favor escríbalo tiempo número uno el cuerpo sacerdotal Dios mudó el tiempo del cuerpo sacerdotal de la ley levítica de la ley arónica en sacerdocio y lo trasladó por medio de Jesucristo a la ley de los ministerios de apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros lo repito Dios el Dios de toda creación el ya había revelado los tiempos el ya lo había hablado el ya lo había dado a conocer para el pueblo que Dios levantó por medio de Abraham una descendencia llamada Isaac por medio de Isaac una descendencia llamada Jacob por medio de Jacob Dios levantó doce patriarcas llamado Israel y cambió el nombre de Jacob a Israel esto que te estoy hablando en la palabra de Dios se llama revelación del cumplimiento del testimonio de la palabra si usted tiene tiempo para escribirlo escríbalo Dios siempre va a traer el testimonio del cumplimiento de la palabra y esto se llama revelación escríbalo amado hermano porque nosotros tenemos que entender como gentiles por medio de nuestra fe en Jesucristo que Dios se nos va a revelar y nos va a dar testimonio de la fe en Jesucristo por la palabra ahora quiero que me escuches porque vas a entender algo que a mí realmente me dejó pasmado si puedo decir esa palabra me dolió en mi corazón y le voy a decir la experiencia que tuve con el Señor por esto que el Señor me habló me dijo que lo predicara que lo plantara y que les enseñara dice la palabra entonces los judíos por cuanto era la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz porque primero porque los sacerdotes le están diciendo a Pilato que no queden en la cruz personas muertas o moribundas perdón no muertas bueno si que no queden en la cruz muertos y que no haya en la cruz moribundo al momento en que llegue la tercera hora del día viernes porque para ellos se acerca el Shabbat y además de acercarse el Shabbat se acercaba para los judíos la pascua sabe desde cuando celebró el pueblo de Israel la pascua como pueblo y como nación santa de Dios desde el libro de Génesis cuando Dios por medio de su siervo Moisés toma el pueblo de Israel y lo saca de la esclavitud entonces cuando nosotros venimos al libro de Éxodo escriba por favor la palabra Éxodo la palabra Éxodo representa salida esa palabra salida no es salida como un hombre sale sino la salida que Dios da al hombre de ataduras de esclavitud en otras palabras esa palabra salida es salida con el poder de la gloria de Dios es la puerta que Dios abre entonces en Éxodo capítulo 12 vemos a un hombre llamado Moisés que viene y habla con el faraón para que para que faraón determine dejar ir al pueblo de Dios en libertad cuando nosotros entendemos que faraón y Egipto representan al mundo y a su sistema y se cumple hoy en nuestras vidas que el Señor nos quiere libertar del mundo y de su sistema y yo digo amén que para nosotros es en este tiempo es faraón y Egipto porque el mundo nos tiene esclavo porque el mundo nos tiene esclavos y el Señor nos llama a que seamos libres de la esclavitud del mundo y de su sistema entonces por esto Dios nos da el conocimiento y el entendimiento de sus propósitos entonces lo que nosotros tenemos que entender que lo que Dios tomó porque así está escrito como sombra y figura por medio de Moisés de lo que era la Pascua de Dios que era la celebración de la Pascua antes de que el pueblo saliera de la esclavitud quiere decir que Dios antes de sacarte de tu esclavitud necesita limpiar tu corazón Dios necesita limpiar tu corazón hay muchos cristianos que no limpian su corazón y que creen que con su corazón como está Dios puede obrar sobre ellos y en parte Dios en misericordia obrará pero no obrará conforme a su palabra y a su promesa sino conforme al tiempo de la persona que está pidiendo a Dios misericordia sin entender los tiempos de los propósitos de Dios para su vida lo voy a decir de esta manera yo puedo tener cáncer puedo tener un problema de cirrosis hepática y tener mi corazón sucio para con Dios pero venir y rogarle a Dios que tenga misericordia de mi enfermedad y que Él me sane y Dios moverse a misericordia y sanarme sin que yo conozca a este Dios al cual le he pedido en otras palabras Dios me sana pero yo sigo siendo el mismo ignorante solamente puedo decir clame a Dios y Él me sanó ahora porque comparto este testimonio con los internacionales y con todos los locales porque mi esposa y yo hemos sido instrumentos de Dios y hemos orado por muchos enfermos de cáncer de sida de muchas enfermedades y Dios les ha sanado pero estas personas que recibieron la sanidad de Dios no están en el camino con Dios se apartaron del camino con Dios que es lo que hace que el pueblo no permanezca en la verdad y quien es la verdad Cristo donde está escrito en Juan capítulo 14 versículo 6 dijo Jesús yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí entonces esta predicación mirarán al que traspasaron trae grandes revelaciones del propósito de Dios y Dios nos quiere hablar en esta mañana a todos nosotros entonces si usted mira en Juan capítulo 19 el versículo 31 repito entonces los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad para los judíos rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas por favor diga conmigo rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas si usted va a Juan capítulo 19 usted va a ver que los que le están pidiendo a Pilato que le rompan los huesos de las piernas a los a las tres personas que están en la cruz que es Jesús y los otros dos malhechores le están diciendo los sacerdotes judíos a Pilato que le rompan las piernas porque es el día de la Pascua y el día de reposo y este día de reposo y día de la Pascua era de gran solemnidad para los judíos entonces cuando yo tengo el conocimiento de Dios y dice la palabra que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando Anásica y Fas no recibieron el testimonio que Jesús es el Mesías de Israel y lo repudiaron y lo blasfemaron y usted lo puede leer en la escritura puede ir al final de la Biblia hay allí unos tiempos de los estudios bíblicos y usted puede buscar allí 30 monedas de plata usted va a ver que Jesús sería vendido por su mejor amigo el que mete su mano en su plato y dice que será vendido por 30 monedas de plata ya me va a entender lo que le quiero enseñar entonces resulta que Anásica y Fas y el Sanedrín sacan del dinero del templo de Dios porque no sacaron el dinero de los bolsillos de Anásica y Fas sino que sacaron el dinero de los diezmos y de las ofrendas y le dieron a Judas Iscariote las 30 monedas de plata para que Judas Iscariote entregara a Jesús el Mesías el ungido de Israel una vez que esto ocurre ahora viene Anásica y Fas y el Sanedrín y habla con Pilato para que crucifiquen a Jesús para que haya un acto de juicio en la ley del Dios de Israel para que haya un acto de juicio sobre una persona tiene que haber dos o más testigos que anuncien que la persona es culpable para que la persona sea o castigada o reprendida aún bajo la ley de Moisés por la misma muerte ustedes recuerdan cuando en Semana Santa presenta la película de la mujer allá en el acto de adulterio cuando vinieron a pedrearla y la trajeron a Jesús le preguntaron ahora maestro que dices tú acerca de esta mujer con respecto a lo que dice la ley de Moisés la ley de Moisés dice que la tenemos que matar apedreándola Jesús dijo el que esté libre de pecado tire la primera piedra todos soltaron la piedra se fueron y le dijo a la mujer donde están los que te acusan ahora ni yo te condeno vete y no peques más entonces la ley fue revelada y en la ley dice que cuando el pueblo peca contra Dios ciertos pecados son pecados de naturaleza y de estado de muerte entonces cuando Anásica y Fas le pagan al le dan a Judas Iscariote las 30 monedas de plata le pagan a Judas Iscariote las 30 monedas de plata para que entregue al Mesías después de que lo entregan ahora ellos vienen y hablan con Anás y con Caifás para que ellos vayan delante del Sanedrín y declaren la ley de crucifixión la ley de muerte sobre Jesucristo por favor primer estado de de maldición del mismo pueblo para con el Mesías entonces no solamente lo acusaban falsamente no solamente sacaron del Sanedrín el dinero para darle las 30 monedas de plata a Judas no solamente vienen ahora y traen a Jesús y le pagan a otros judíos para que mientan acerca del testimonio de Jesús sino que también van donde Pilato y le dicen a Pilato por favor Pilato para nosotros los judíos es día de Shabbat y es día de la Pascua se acerca el día de la Pascua por favor rompele los huesos de la pierna a los tres inculpados de acuerdo bien resulta que siglos atrás siglos atrás Dios había dicho que no sería quebrado hueso suyo Dios dijo no le tocarán no le quebraran hueso suyo uno dos dice Dios porque mirarán al que traspasaron diga conmigo no será quebrado hueso suyo mirarán al que traspasaron vaya por favor conmigo a Juan 19 el versículo 32 vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro que había sido crucificado con él versículo 33 más cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre o al instante salió sangre y agua le hago una pregunta quiero que medite conmigo no quiero presentarle a usted el evangelio como una religión quien le dijo a un centurión romano a un pagano que él cumpliera la ley y la profecía de Dios que no le rompa la pierna sino que le entierre una lanza en su costado usted me está entendiendo quien le dijo al romano no le rompas la pierna ahora usted lo acaba de leer conmigo le dijeron los judíos en este caso los sacerdotes le dijeron a pilato que le rompan las que las piernas a cuantos a los tres los judíos los sacerdotes sabe que lo que nos está diciendo el señor que hay cristianos que son desobedientes que no obedecen al señor que no entienden la palabra que profanan que engañan porque si lo hizo Anásica y Faz cuanto más los gentiles o los judíos entonces los sacerdotes Anásica y Faz y el Sanedrín le dieron la autorización a Pilato que por cuanto era el Shabbat o o la o o el Shabbat la celebración del Shabbat y se acercaba la pascua del señor y para ellos usted lo puede leer está en paréntesis pues aquel día de reposo era de gran solemnidad entonces entonces hay muchos cristianos engañados que creen que son santos que creen que son creyentes pero están cometiendo blasfemia están cometiendo pecado mírelo léalo por favor ellos le rogaban a Pilato por favor fractúrale fractúrale las piernas porque no debe de quedar hombre muerto en el día de la pascua en el día de Shabbat pero resulta que en el versículo 36 dice la escritura porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura pero todas estas cosas sucedieron o porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura no será quebrado hueso suyo porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpla la escritura no será quebrado hueso suyo el versículo 37 y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron por favor para todos los creyentes uno puede entender como los ministros de Dios se esfuerzan tomando un mensaje de la palabra y llevando al pueblo a un estado de fe para que reciban del Señor la justicia la victoria y la bendición pero lo que le quiero decir al pueblo de Dios en este día amados hermanos síñase a la escritura por eso este vaso de honra le habla por la palabra y le habla por la escritura por eso se me hace muy largo muy dispendioso predicar el testimonio del evangelio porque te tengo que llevar de versículo en versículo en el nombre de Jesús entonces cuando yo miro a los judíos cuando yo miro el templo de salomón cuando yo miro que en ese tiempo todavía se hacía sacrificio por el pecado ofrenda por el pecado estaban los sacerdotes estaba el lugar santo estaba el abacro estaban los diferentes servicios sacerdotales el de adoración el de sacrificio en el de entrar al lugar santo el de entrar al lugar santísimo y todo esto por la voluntad de Dios y por la palabra de Dios y me encuentro a unos sacerdotes que sacan dinero de las mismas arcas del santuario y le dan a Judas Iscariote y le dicen entreganos a Jesús y Judas recibe las treinta monedas de plata se acerca de noche donde estaba Jesús con sus discípulos le da un beso para que la guardia del templo lo puedan capturar lo capturan lo traen al sanedrín y vuelven los judíos en este caso sacerdotes y escribas y le pagan a otros judíos para que mientan y den falso testimonio de Jesús entonces primer tiempo de maldición de pecado del pueblo del pueblo del pueblo del pueblo del pueblo de Dios pagan de las arcas del santuario dos traen a Jesús y le pagan a falsos testigos tres llevan a Jesús delante de Pilato le autorizan y le demandan que lo crucifiquen cuarto cuando está crucificado le dicen los sacerdotes a Pilato que por favor a todos le rompan las piernas le rompan los huesos de las piernas usted lo puede leer conmigo yo quiero que usted por favor entienda lo que Dios le está hablando Pilato recibe la orden de los sacerdotes y él da la orden a los romanos pero dice la palabra que dos de los romanos rompen las piernas a los dos pecadores a los dos transgresores pero cuando vinieron a Jesús lo vieron ya muerto y quien le dijo al romano que sabía el romano de la escritura que estaba escrito mirarán al que traspasaron allí hay tres eventos proféticos el primer evento profético que Jesucristo es el salvador de la humanidad que Jesucristo es el que limpiará de pecado a todo aquel que cree en él conforme a la escritura y yo quiero que usted estudie en casa romanos capítulo 10 quien subirá al cielo para traer a Cristo quien descenderá las partes más bajas de la tierra para resucitarlo más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón es la palabra de fe que predicamos que si crees en tu corazón y confiesas en tu boca que Jesucristo es el hijo de Dios y que Dios le resucitó de los muertos si lo confiesas será salvo porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa no puedes confesar si no tienes conocimiento no puedes recibir el testimonio de Dios si no conoces la verdad entonces quiero ir al versículo 37 también otra escritura dice mirarán al que traspasaron por favor cuando nosotros vamos a las escrituras al libro de los salmos capítulo 22 versículo 16 dice perros me han rodeado me han cercado una banda de malignos desgarraron mis manos y mi piel la palabra perros en las escrituras es un animal que no tiene una naturaleza de sentido común en la condición de hombre es un animal y el animal devora y esto fue lo que hicieron los sacerdotes como perros como perros vinieron a despojar al hijo de Dios pero hermanos amados lo que quiero que me entiendas es que lo que le estaba sucediendo a Cristo en la cruz era para nuestra salvación que los mismos sacerdotes del mismo santuario del mismo pueblo de Dios conociendo la ley conociendo los profetas quiere decir que cuando el diablo endurece el corazón de un creyente hermanos amados ese corazón terminará siendo dice la palabra no lo digo yo como un perro haciendo lo que no tenemos que hacer porque el ser humano sabrá que Dios existe cuando el cuerpo muera cuando el cuerpo muera el alma desnuda o va al Hades lugar de tormento conocido como el infierno o irá al cielo porque porque el ser humano es espiritual cuando yo hablo del infierno y del cielo yo digo yo soy espiritual por eso ahora yo entiendo que el hombre en su naturaleza humana también puede creer en brujería en otros dioses en falsos dioses en idolatría en paganismo es más el simple hecho que una persona diga en la tierra yo no creo en Dios la palabra dice de pecado por cuanto no creen en mí entonces el no creer en Dios es como un acto de brujería como un acto de hechicería pero la persona que dice no es que yo no creo en Dios la persona podrá decir yo no creo en Dios pero la persona nunca podrá decir mi amigo mi amiga yo nunca voy a morir yo voy a vivir toda la vida en esta tierra todo ser humano no importa lo que diga no importa lo que crea él morirá y en su muerte él sabrá si Dios existe o no existe y no Buda y no Mahoma y no Alá y no testigo de Jehová no catolicismo romano no estamos hablando de religiones porque si usted puede leer el libro sagrado para ellos de los testigos de Jehová de los mormones o de los musulmanes usted no va a leer nunca que Dios envió a su hijo a morir por tu pecado y yo tengo que tener ese fundamento ese principio que Dios envió a su hijo a morir por mi pecado y cuando yo leo Juan capítulo 19 versículo del 31 al 37 yo digo Dios aún permitiste que tus mismos sacerdotes permitieran la crucifixión del hijo de Dios para yo ser salvo señor dos palabras mi alma se inclina ante ti te pido perdón de todos mis pecados y yo te digo padre Dios quiero que me escuches padre Dios ten misericordia de tu pueblo Israel por favor en Juan capítulo 19 versículo 37 dice y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron sabe ese versículo 37 de Juan 19 de que está hablando está hablando de la segunda venida del señor jesucristo y yo le digo que él está muy cerca de su segunda venida él está muy cerca de su segunda venida de acuerdo entonces el llamado de Dios es que nosotros le creamos a Dios en su palabra en su hijo por por escritura repito Dios Dios nos llama a que le creamos a él por su palabra en su hijo por la escritura otra vez Dios pide que yo y todos nosotros del más pequeño al más anciano creamos a Dios por su palabra por su hijo por la escritura entonces cuando dice la palabra y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron es porque Dios ha hecho una promesa por favor présteme atención porque eso me quebran también el corazón la promesa es los judíos que patrocinaron para que él fuera crucificado la descendencia de esos judíos cuando lo vengan venir a Jerusalén en su segunda venida van a mirar al que hace dos mil años traspasaron y saben por qué lo van a ver lo van a ver porque Dios va a quitar a todos los enemigos de Israel y de Jerusalén por medio de Jesús cuando él venga Dios mismo va a enfrentar Dios mismo va a enfrentar a los árabes a los musulmanes a los antisemitas a todos los enemigos de los judíos y no quiero hablar más allá pero cuando Jesús venga en gloria ellos dicen la palabra que los judíos diga conmigo los judíos que no creían en él ahora van a creer porque lo van a ver porque lo van a que a ver y en ese día que va a ser muy pronto en años muy pronto yo se lo profetizo yo se lo digo yo se lo revelo se lo testifico no estoy no estoy no soy como otros que dicen él viene pronto él viene pronto él viene pronto no él ya está a la puerta él ya está cerca y Dios me dio este mensaje porque me decía el señor si mi pueblo judío que no creía en mí y que me blasfemaron y que de los patriarcas de ellos de los padres de ellos vendieron a mi hijo Jesús lo llevaron delante de Roma y delante de Pilato y delante de Herodes para que lo crucificaran y dieron la orden los sacerdotes sin conocer mi palabra quiebren en los huesos pero un judío un judío él tiene escrito en el rollo por favor atesórelo grábelo no sé cómo resáltelo Juan capítulo 10 Juan capítulo 19 versículo 37 y también otra escritura en el 36 dice para que se cumpliese la escritura y en el 37 dice y otra escritura y en el 36 de Juan 19 dice para que se cumpliese la escritura en otras palabras Anásica y Faz lo tenían escrito en los rollos lo tenían escrito y se supone que los que más escudriñan la Biblia o el libro sagrado el rollo sagrado se supone que son los judíos yo sé que usted no lee la Biblia y si la lee la leerá escuetamente rápidamente en la carne sin revelación hermanos escudriñar la palabra toma tiempo hay que orar hay que clamar hay que pedir a Dios entonces dice la palabra en Apocalipsis 1 17 1 7 en Apocalipsis 1 7 voy a leer desde Apocalipsis 1 6 en Apocalipsis 1 6 dice la palabra y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes por medio de su hijo Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes por medio de su hijo en el versículo 7 dice y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él hermanos han pasado dos mil años desde que Cristo fue crucificado hasta hoy por una ley que declaró el mismo Sanedrín a través de Anásica y Caifás desde el tiempo de Jesús ellos sacaron una ley para el pueblo de Israel que dice todo aquel que confiese a Yahshua Hamashia como el Mesías ungido de Israel es un blasfemo entrará en maldición y perderá toda su ciudadanía de Israelita no será Israelita será pagano esa ley la sacaron los sacerdotes judíos de la época de Jesús Anás y Caifás el Sanedrín entonces desde ese entonces esa ley se proclamó se proclamó se proclamó se proclamó se proclamó hasta ahora lleva dos mil años entonces por eso cuando hoy un judío dice Yahshua Hamashia es el Mesías de Israel y se lo dice a su papá sabe lo que hace su papá su papá llega y le quita todos los atuendos sagrados llama a toda la familia y dice el papá mi hijo ha muerto y le celebran le hacen un entierro y van al cementerio y meten el ataúd dentro del ataúd meten la biblia meten los atuendos sagrados meten la Torah meten Tanakh meten Tefilín meten Kipá meten Talit lo meten en el ataúd y lo entierran públicamente con toda su familia solo porque el hijo dijo Yahshua Hamashia es el Mesías de Israel un predicador famoso de gran bendición Billy Graham él llenaba estadios y una vez en una de sus predicaciones en un estadio en la noche él dio el testimonio que Jesucristo es el Mesías de Israel y él dijo sea que algún judío que diga que Jesucristo es el Mesías de Israel porque el amor de Elohim está contigo el judío confesó esa noche a Yahshua como su Mashiach como su ungido Mesías y Billy Graham dice ahora tú ve y díselo a tu familia este judío quebrantado llega a la casa y reúne al papá a la mamá y a la familia y le dice Yahshua Hamashia es el Mesías de Israel y le voy a mostrar donde está escrito al otro día al otro día cuando él salió a estudiar él era un joven salió a estudiar cuando vino la llave no le abría la puerta no le abría le cambiaron la cerradura cuando sale a un lado de la casa ve una nota escrita grande que dicen mi hijo tal ha muerto y vamos a celebrar su funeral el día tal lo tiraron a la calle lo tiraron a la calle hermanos ese testimonio muchos lo conocimos sabe que hicieron con este judío cuando él iba a la tía él fue a la tía donde una hermana de su papá él fue a la tía sabe que hizo la tía lo llevó a la casa sabe que hicieron en la casa los hermanos lo amarraron en una cama y lo violaron sus propios hermanos judíos y no estoy haciendo esto por antisemitismo te estoy haciendo esto te estoy testificando esto porque el pueblo de Israel no ha entendido que Yahshua Hamashia es el ungido Mesías de Israel y lo que estoy testificando lo que estoy testificando es que mirarán los judíos al que traspasaron ese Israel que usted ve ahí que usted lo puede ver por las noticias ese Israel ese Israel esa Jerusalén que está en guerra que en estos momentos usted está viendo que los árabes están preparando que hay un antisemitismo terrible contra los judíos y cuando usted ve ciertas que están construyendo bombas atómicas porque ellos dicen a estos perros hay que matarlos a estos judíos hay que matarlos por eso yo oro por el pueblo de Israel todos los días porque porque mi salvador es Jesucristo y mi salvador Jesucristo es judío él es judío él es judío él viene del pueblo de Israel entonces esta mañana cuando Dios me revelaba esta palabra me decía Dios hijo mío sigue orando por mi pueblo de Israel sigue orando por mi pueblo de Israel sigue orando por mi pueblo de Israel y yo seguiré orando por el pueblo de Israel aleluya entonces Apocalipsis 1 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá diga conmigo él viene hermanos ¿sabe algo? cuando él venga yo no voy a hablar por todos ustedes porque sería un mentiroso cada uno se tiene que ganar su salvación individualmente pero cuando él venga yo no voy a estar aquí yo voy a estar allá ¿por qué? porque no solamente todo ojo le verá sino que el tiempo se me acaba tengo los versículos bíblicos aquí donde dice que él vendrá con nosotros los resucitados con él y nosotros los gentiles vendremos con él en gloria y los judíos llorarán y dirán pero estos gentiles que hablaban de Mashiach y que nosotros decíamos de los gentiles son perros son blasfemos eso es blasfemia no no es blasfemia se cumplirá la escritura si Dios me habla por la escritura y me dice arrepiente y me arrepiento hermanos se cumple en mi la escritura y la escritura es en Jesucristo en Jesucristo la palabra de Dios y en y en la palabra de Dios los tiempos de Dios para muchos cristianos será una locura para mí es el el diario vivir usted me ve aquí yo estoy en esta tierra pero no soy de esta tierra yo soy de Jesucristo yo soy de Dios yo soy del Padre yo quiero que ustedes todos sientan lo que yo siento yo quisiera que todos ustedes vivieran lo que yo he vivido esta mañana y me decía el Señor el Hijo Jesucristo me decía de una manera de una manera como con un quebranto me dijo mira mira lo que mi Padre permitió que mis que mi pueblo que mi pueblo Israel que mis sacerdotes hicieran contra mí para darte salvación a ti y para muchos cristianos yo sé que esto no significa nada pero yo lo viví esta mañana con el Señor y me dijo el Señor y en Juan capítulo 19 versículo 37 quiero leer este versículo en Zacarías capítulo 12 versículo 10 repito Zacarías profeta pero sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré espíritu de gracia y de oración y mirarán hacia mí escúcheme y mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el Hijo unigénito y se afligirán como quien se aflige por el primogénito entonces el Señor cuando me daba esta palabra en Zacarías el Señor me llevaba al tiempo que está por venir en años está delante de nosotros y está muy cerca yo se lo aseguro que está muy cerca los dedos de sus manos y de sus pies la suma de los dedos de sus manos y de sus pies serán suficientes para que usted vea que esta palabra se va a cumplir en los años que está por venir repito escríbalo Zacarías 12 días pero sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración cuando dice cuando miren al que traspasaron entonces yo le hago una pregunta Zacarías 12 días sabía el centurión romano de Zacarías 12 días que sabía un centurión romano de una palabra profética repito la orden la dieron los judíos la dieron sacerdotes judíos Pilato quiebrele las piernas esta es una fiesta solemne para nosotros es Shabbat se acerca la Pascua no puede quedar muerto colgado es blasfemia escúchenme por favor es blasfemia para Dios que quede un muerto colgado pero ellos estaban muertos en pecado 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 y si usted lee Juan 19 31 cuando dice entre comillas o entre paréntesis pues aquel día de reposo era de gran solemnidad Dios le decía a los judíos esto no es solemnidad esto no es santidad ustedes ustedes no están obedeciendo mi palabra ustedes no se están arrepintiendo ustedes están blasfemando a mi hijo ustedes están calumniando a mi hijo ustedes están llevando a mi hijo a que sea crucificado para que por medio de ustedes mi palabra se cumpla en ustedes en otras palabras lo voy a hacer bien abierto como el señor me lo revelaba aquí usted puede estar en pecado aquí usted puede estar en maldición aquí usted puede estar en iniquidad y dice Dios ellos están en iniquidad ellos están en pecado ellos están en incredulidad oyendo mi palabra para que se cumpla en ellos que está escrito que aún en ellos hay pecado y no se han querido arrepentir que alguien diga gloria a Dios porque el señor nos está hablando entonces si usted va a sacarías 12 días Dios le revela al profeta y le dice Dios al profeta sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y un espíritu de oración saben por qué porque cuando Dios derrame ese espíritu dice la palabra de gracia y de oración los judíos todos los judíos digan conmigo todos los judíos llorarán clamarán le pedirán perdón a Dios y le van a pedir perdón a Dios esos judíos que están vivos por todos los judíos que murieron blasfemando el nombre de Yahshua Hamashia todos sabemos que la ley de vida en el orden natural es que los hijos vienen de los padres y los padres dan hijos y los hijos dan nietos y los nietos bisnietos y los bisnietos tataranietos de generación en generación por favor quiero que me preste atención porque así viví yo la visión esta mañana de Zacarías 12 días me mostraba el Señor cuando el venga en su segunda venida para los judíos porque es que un tiempo va a ser que nosotros vamos a ser levantados en las nubes y otro tiempo cuando el venga a la tierra porque el va a venir a Jerusalén y me mostraba el Señor a los judíos de hoy muchos de ellos que blasfeman hasta hoy y que dicen que Yahshua no es el Mesías de Israel ellos van a llorar no solamente por ellos sino por todas las generaciones de ellos o sea si yo soy un judío en ese entonces cuando yo lo vea descender en gloria como judío y él va a descender en Jerusalén él no va a descender en Tiberiades él no va a descender en otro lugar él va a descender en Jerusalén ¿sabe por qué Jerusalén? porque usted lo sabe y usted sabe si usted ve las noticias Donald Trump determinó que Jerusalén es la ciudad capital de Israel y por eso parece usted yo sé que usted hay cosas que no entiende para usted pueden ser locura el hecho de que una nación una nación Estados Unidos de Norteamérica diga ahora voy a mover mi embajada a Jerusalén porque Jerusalén es la capital de los judíos hermanos Donald Trump está con el Mesías y el Mesías está con Donald Trump aunque usted no lo entienda ahora usted dirá pero que tiene que ver Donald Trump y que tiene que ver Jerusalén y que tiene que ver la ciudad del Rey con mi casa con mi vida pues todo todo si entiendes que en ti hay una vida espiritual cada predica que yo doy cada predica que da mi esposa cada mensaje que damos es enseñándote que somos espirituales yo no te voy a hablar como carnal yo te voy a hablar como espiritual te voy a hablar como celestial porque yo no te quiero ver en el infierno yo te quiero ver coronado en gloria te quiero ver con la corona de salvación te quiero ver entrando por la ciudad de la puerta de Jerusalén yo no te quiero ver entrar al infierno yo no te quiero ver entrar al Hades yo no te quiero ver entrar con demonios yo te quiero ver entrar con el salvador con el mesías con el ungido con Jesucristo con su sangre que te limpia ahora misterio para entender esta verdad yo tengo que ser de fe y si usted me pregunta me levanta la mano pastor como yo le creo a usted bueno yo te lo estoy leyendo en la biblia está escrito como no vas a entender de Juan capítulo 19 en el versículo 33 al versículo 37 si te estoy leyendo de Zacarías capítulo 12 versículo 10 y te estoy leyendo apocalipsis capítulo 1 versículo 6 y 7 como no lo vas a creer si no crees a lo que está escrito no me creas a mí tienes que creer a lo que está escrito ahora en apocalipsis se llama revelaciones en Zacarías se llama cumplimiento profético de Juan capítulo 19 que quiere decir esto y quiero terminar que todo lo que Dios me promete él lo va a cumplir si yo le obedezco y si yo le creo trampa del enemigo no crea este local no me crea a mí crea al que hizo los cielos y la tierra ahora como me dijo el Señor hijo mío si no me creen a mí a mí que le puse en el corazón de un soldado romano pagano que cumpliera que cumpliera Zacarías 12 días por favor présteme atención me dijo Dios esta mañana hijo mío el que no crea que yo puedo mover corazones como yo los quiera mover y si leyendo y leyendo de Juan 19 34 pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua y el que le dio da testimonio porque se supone que si a mí me entierran un cuchillo me entierran una lanza me entierran una espada va a salir sangre pero de él salió sangre y agua que significa que salió agua para que usted me entienda cuando el el centurión romano entierran la lanza y sale agua lo que está saliendo del costado de Jesús es Zacarías capítulo 12 versículo 10 esa palabra que está escrita en Zacarías 12 10 sale a través de agua sale a través de agua porque dice Dios yo cumplo mi palabra y mi palabra es agua agua para vida por eso si usted hubiera estado allí hermano mirando lo que sintió el centurión romano sabe lo que dijo el centurión romano y esto lo replicó Mel Gibson en la película cuando el romano entierra su lanza la sangre de Jesús el agua de la palabra invade en su alma y dice este es el justo de Dios este es el justo de Dios yo no necesito estar presente pero le aseguro que él y su casa se convirtieron él fue corriendo a su esposa y le dijo no él es el hijo de Dios un romano por causa de la lanza ahora termino con esto yo no necesito enterrar la lanza yo no necesito venderlo por 30 monedas de plata yo no necesito decir que soy cristiano de labio y soy apóstata soy tibio soy blasfemo soy religioso no para mí la escritura es un testimonio ahora termino Dios su palabra su palabra la ley y los profetas la ley y los profetas su hijo su hijo los escritos como creyente a donde vengo yo primeramente a los escritos los escritos a donde me llevan a su hijo su hijo a donde me lleva a los profetas y a la ley la ley y los profetas me llevan a Dios perderé yo mi camino aunque vengan diez mil ungidos aunque digan aquí aunque digan allá aunque clamen aquí aunque piensen allá aunque cometan aquí aunque hagan allá la escritura su hijo su hijo los profetas los profetas la ley la ley Dios ahora pastor es que usted está convencido no yo estoy convertido yo estoy convertido que significa que estoy convertido faltarán dos meses tres meses cinco meses pero siempre lo buscaré a él le clamaré a él le pediré a él lo buscaré a él por eso yo le digo amados hermanos la mayoría de los cristianos solamente oyen a los predicadores apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros yo les digo usted está escuchando el mensaje no olvide por causa de su carne Dios le da acceso a usted a la escritura la escritura te habla de quien del hijo el hijo te habla de quien de los profetas y de la ley de Moisés los profetas y la ley de Moisés te hablan de Dios usted coja en su casa abra la biblia de génesis apocalipsis Dios siempre hablando en un propósito de vida para ti ahora cuál es el misterio el misterio es que aquí no estamos celebrando pascua el misterio es que aquí no estamos celebrando shabbat el misterio es que para nosotros este día que es un día de domingo no es de gran solemnidad pero el misterio es que Dios está aquí el misterio es que Dios está aquí yo se los digo amados hermanos Dios y Jesucristo por el Espíritu Santo están aquí ahora mi pregunta es si el centurión con su lanza vio Dios quiere que usted por fe lo vea usted es un ser espiritual usted es un ser espiritual más que terrenal espiritual más que de la tierra del cielo usted no lo sabía pero Dios se lo está diciendo Dios se lo está diciendo por eso Dios te va a hablar del cielo te va a justificar del cielo te va a mostrar el poder del cielo por eso él en Zacarías capítulo 12 versículo 10 le va a dar el testimonio a los judíos y usted puede leer en casa Hechos capítulo 5 cuando algunos judíos estaban dando testimonio de Jesús y mandaron a los guardas del templo y los capturaron y los llevaron y le preguntaron los sacerdotes ustedes con que autoridad hacen esto y le dicen nosotros por medio de Jesús al que vosotros mataste y crucificaste pero que ahora Dios lo ha hecho Señor y Él está vivo es en ese nombre que nosotros lo hacemos mi hermano esta palabra la voy a seguir ministrando Dios te ama Dios quiere que conozcas la verdad y si Dios hace de un romano un instrumento pues de ti también hará un instrumento el llamado es a que conozcas la verdad y permanezcas en la verdad no dejes que el enemigo te engañe de acuerdo por eso yo siempre te predico te llevo a versículo a versículo a versículo a versículo a versículo a versículo y te doy el testimonio de Juan 19 versículo 36 y 37 en Zacarías capítulo 12 versículos 10 y en Apocalipsis capítulo 1 versículos 6 y 7 de acuerdo Él viene pronto ¿sabe por qué Él viene pronto? porque está escrito ¿sabe por qué está escrito? porque Dios lo dijo ¿sabe por qué Dios lo dijo? porque lo reveló a los profetas ¿sabe por qué lo reveló a los profetas? porque se lo dio a Moisés entonces no necesitamos esperar a morir para saber que Dios nos ama lo que tenemos que hacer en la tierra es como dice la escritura morir a nuestros delitos y pecados para ver la gloria de Dios les bendigo grandemente en el nombre de Jesús por favor después de hoy reflexionen vuelvan sus corazones sus almas a Dios y a Cristo le pido a Dios que por el poder de su gloria en el nombre de Jesús en el testimonio de su reino en el nombre de Jesús que tú creas y que tú confieses porque si lo crees por la palabra en la escritura lo tienes que confesar por ejemplo yo profetizo yo profetizo y yo declaro que si se cumplirá Zacarías 12 días y que yo vendré con el Señor en gloria y que los judíos verán que nosotros los gentiles ahora hemos sido glorificados por Dios en Jesucristo por cuanto ellos le rechazaron pero dice la palabra que nosotros no debemos de jactarnos eso está en Romanos 11 porque Dios endureció en parte el corazón de los judíos para que nosotros los gentiles viéramos la salvación entonces yo lo único que les quiero decir no pierdas el tiempo amado hermano aquí yo no soy un predicador que hablo de la historia ni de los eventos sino del cumplimiento de los tiempos y estamos viviendo el cumplimiento de los tiempos así que deja que el Señor toque hoy tu corazón quiero que inclines tu rostro quiero que dejes tu corazón abierto conforme Apocalipsis 3.20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré yo a él cenaré con él y él cenará conmigo ábrele tu corazón a Jesús declara como tu salvador y tu Señor crea la escritura crea la palabra no te pido que te llenes del Espíritu Santo ni del poder ni de la gloria solamente que creas a la escritura que tú eres espiritual ese es el primer principio quiero que entiendas que tú eres espiritual pero cuando tú como ser espiritual como persona espiritual vienes a Dios y a Cristo no vas a ir al infierno vas para el cielo porque amados hermanos dice la palabra que Jesucristo subió en la resurrección dentro de los cumplimientos proféticos para prepararte morada así que tú tienes que guardar tu morada la que él te está preparando porque mientras él prepara tu morada allá tú tienes que preparar tu camino en él aquí para que cuando él te llame a su presencia tú lo glorifiques a él y el pueblo de Dios dice amén bendiciones en Cristo Jesús Shalom 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 Shalom